¿Se enteró sobre el tema de Alberto, la ex esposa? No. ¿De lo que pasó con Fabiola y Alberto? Ay, pero no, no quiero ni hablar de esas pavadas. ¿Por qué me querés hacer? ¿Qué hagas opinión sobre él? Los dos, ambos, son... No defiendo a las mujeres, pero estoy con Fabiola. Evidentemente, creo en lo que dice Fabiola, pero, bueno, después está la justicia también que tiene que determinar cómo fueron los hechos. No estoy de acuerdo con la violencia ni a mujeres, ni a niños, ni a nadie. Tendría que la mujer ser más respetada y valorada como tiene que ser. Está mal porque, bueno, es una... por la violencia de género está mal. No sé qué es lo que pasó, pero nada, violencia cero, no me parece. Que se haga justicia, se haga justicia, si le pegó, bueno. Yo que haya sido presidente y todas esas cosas con más razón todavía, por el cargo. ¿Te sorprende esto de Alberto? Por favor, no, no me sorprende. Yo no lo conozco, no creo que él haya demostrado su faceta original en todo esto de la presidencia ni nada, así que, la verdad, no puedo ir a poner en traje de juicio a nadie. Y, la verdad, no conozco la vida privada de las personas, más allá de que es una figura pública. Y sí, la verdad que sí, porque al no conocerlo pensé que no iba a ser tan así. Es impactante, obviamente, justamente por esto, ¿no? Porque es un expresidente y, bueno, a uno estos casos como que le llaman mucho la atención y tienen un impacto muy fuerte, pero en definitiva es como cualquier otra persona. ¿Sorprende esto de Alberto? No, no, ya antes de la campaña había pegado a una persona en un restaurante. Se hablaba mucho de que durante su presidencia apoyaba mucho el feminismo y que ahora surge esto y esa incoherencia. ¿Qué opinás de eso? Viste cómo te cambia. La verdad que es una vergüenza, porque decís una cosa y haces otra. Sinceramente, sí, apoyó los derechos de la mujer y el feminismo. Si hizo esto, realmente, bueno, creo que es muy grave. Sería 50-50, no estoy de acuerdo tampoco del otro lado ni del otro, o sea, es 50-50. La mujer está en un lugar desde hace un montón de tiempo, el cual hay que seguir trabajándolo. Eso es el kinderismo.